Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Los invitados desfilan en este programa Tras las Huellas de la Historia. En esta oportunidad, la gratísima presencia de Don Franklin Varela Lobo, vecino de Daniel Flores Palmares Pérez Celodón. Bienvenido, Fray, gusto saludarle. Igualmente, gracias, Don Franklin. ¿Cómo se encuentra? Gracias a Dios, tuve la vida porque me llegaron a visitar a ustedes hoy y me siento muy compresivo en atenderlos. Muy bien, los complacidos somos nosotros. Y al inicio, fuera de cámaras hablábamos de que si le decimos, perdón, Franklin Varela, a mucha gente, ¿quién será Franklin Varela? Pero si le dicen Fray, Fray Varela. Así me conocen a mí. Y todo su equipo. Exactamente. ¿Qué manera, Fray? Yo digo Franklin, nadie. ¿Verdad? Todos me conocen por Fray. Bueno, además de tener una buena amistad de hace muchos años, cuando trabajamos también en la radio y pues ahora en el canal, siempre hemos mantenido una linda, una gran amistad, tanto con Fray como con sus hijos. Así es que en lo personal es un verdadero placer. Muchas gracias. ¿Dónde nació Fray Varela? Yo nací en San Antonio de San Ramón de Alajuela. ¿De eso hace ya? San Antonio de Zapotal. Ajá. De eso ya hace 79 años. 79. Ahora, porque el 20 de marzo, este mes, 20 de marzo, ya cumple, ya llega a los 80. Llego a los 79. Ah, los 79. Ah, los 79. Sí, me faltó. No se me está quitando la edad, ¿no? No, no. No voy a estar aumentando un poquito. Más bien está aumentando. Más bien está aumentando. Bueno, pero... Ya voy para... Después del 20 de marzo ya voy para los 80. ¿Para los 80? Sí. Ya cumple los 79 y ya entra los 80. Muy bien. 79 eso. Sí. Muy bien. Nace en San Ramón. A la... Lo que es la infancia, estuvo allá en San Ramón? Siete. A los siete años me trajo papi para acá. Ah, a los siete años se vino para acá. Es un generaleño. Es un generaleño más, claro que sí. Totalmente generaleño. Sí, claro. Este... ¿Por qué se vinieron? ¿Por qué emigraron sus padres de San Ramón al Valle del General? Porque papi tenía muchos amigos en Salvador. Después de San Antonio, papi se vino para Salvador de San Ramón. Y ahí había muchos los González, Jesús María, Mardoqueo. Estos eran muy amigos de papi y eran vecinos, colindantes con las fincas. Allá. Y ellos vendieron las fincas allá y se vinieron para San Ramón de Platanares. Ajá. Ahí compraron terrenos. Ajá. Y papi vino a pasear al tiempito, vino a pasear donde ellos y les gustó. Y les dejó una finca comprada. Ajá. Ajá. Entonces, al tiempito ya nos vinimos de San Ramón para Platanares. Ajá. Ahí iniciamos todas las fincas, papi tenía la finca de ganado y compró como 150 manzanas. Aquí en Pérez de López. Sí, en Platanares. En Platanares. Ajá. Cuando ese era muy barato el terreno. Sí. Entonces compró y se trajo un camión lleno de, lleno de entre comillas, vacas, una junta de huelles, la carreta, todo eso lo trajo para acá. Ajá. No había bus a San Ramón de Platanares, llegaba el bus a Tapacuar, ni puente, tenía el río. Ajá. Tenía que pasar uno por un andarivel de invierno y de verano mojándose los zapatos ahí en el río. Era muy bien. Sí. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos se vinieron para acá? ¿De cuánto? ¿La familia se componía? ¿De cuántos hermanos? De nueve. Ah, sí. Grandecita la familia. Grande. La familia era antes. Sí, verdad. Numerosa. Muy numerosa. Exactamente. Sí. Entonces... Ahora son de uno y dos, nada más. Nada más. Y los va jalando. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Numerosa. Se vienen todos sus hermanos para acá y empiezan ya a trabajar en las fincas. En las fincas, sí. Hay todos solteros porque todos eran muchachos nuevos. Ajá. 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 Yo era de uno de los... de la mitad de la familia, más o menos. Ajá. Sí. ¿Usted, este... fue a la escuela? ¿O hizo la secundaria? ¿O no? ¿Fue de trabajar? Sí, sí. De trabajar. En Platanales, un maestro es lo que tenía nada más. Un maestro. Nada más. Y daba... bueno, hasta el segundo grado nada más. Aprendían la gente, los niños. Y yo estuve en segundo grado nada más. Eso... Para llevar a... Fui otro... otro año a la escuela para llevar a mis... mis hermanos. Acompañarlos a la escuela. Entonces, volví a ir a repetir el año. Y ya había pasado el año. Entonces, ya volví a repetir para estar en... en acción, como dicen. La secundaria, ¿usted no fuiste al colegio? No. Ajá. ¿Trabajando con su padre? Trabajando en la finca. ¿Antes era así, verdad, el asunto? Ah, sí. ¿Se trabajaba o se trabajaba? Yo... Cuidaba gallinas a mami, preguntaba... seguía las gallinas que ponían en el monte. Ajá. Ajá. Que antes hacía así. En un ambiente ya como unas cien gallinas. Carracos. Eh... De todo tenía ahí. Sí. Chompipes. Ajá. Y... Mi papi tenía cerdos. Eh... Antes no se vendía la carne de cerdos. Se la comía, hermano. Sí. Vacas. Quesos a montones en... De la leche que se sacaba y mami la cortaba y hacía quesos. Sí. Muy bonito. Un... La verdad que... Quiero vivir otra... otra vida igual. Eh... Muy sana. Demasiado sana. Sí. La vida de antes. Entonces... La verdad que... Me encantó ver vivir esa... esa vida. Si se volviera el tiempo... Volvería... Sería feliz con eso. Volvería feliz con eso. Ajá. Sí. Ahora... Vivo feliz... También porque hay unos sentidos... Con una mentalidad... Muy... muy bonita. Sí. Sin hacerle daño a nadie. Es lo importante. Es lo importante. Sí. Exactamente. Claro. Crece bueno con sus padres. Eh... A los cuantos años... Fallecen sus padres. Mi papi murió como de... Noventa y resto. Sí. Mami murió más nuevo. Ajá. Como de... 60 años. Ajá. Sí. Y... Los adoro sobre todas las cosas. Sí. Porque... Ellos... Eran padres de verdad. Ajá. Y... Ya... Pero hay que... Aceptar la muerte de ellos. Sí. Sí, sí. Claro. Eh... Luego de San Rafael de Platanares... Eh... Eh... Bueno... Trabajaron allá y... Y luego... Se vino para esta zona, para Palmares. Ajá. Él le gustó aquí... Ah, se vino con toda la familia para acá. No, con unos pocos. Con unos pocos. Sí, los restos ya se habían casado y ya tenían propiedades allá. Sí. Sí, sí. Entonces... Yo era el mayor... Cuando nos vinimos para acá. Ajá. 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 Como cuatro... Hermanos. Ajá. Acompañaron a Papo para acá. Lo acompañamos. Ajá. Y aquí compré unas propiedades también. Cuando eso era barato aquí también. Ajá. Y compré unas propiedades allá... De café. Los fincas. Y le decimos de café. Sí. Teníamos muchos cafetales. Ya. Tenía como 20 manzanas de café en mi tata. Sí. Qué bien. Este... ¿Se casó a los cuantos años? Usted. Yo a los 21. ¿21 años tenía? Ajá. Con la señora que era de Naranjo. ¿De Naranjo y de La Juela? De La Juela, exactamente. Ajá. Se vinieron a pasear ahí. Tenían hermanos aquí. Ajá. Me cuadró la... La chamaca. Sí. Se enamoró. No. Yo no me enamoré. Me enamoró de ella. Ajá. Ajá. Ah, sí. Así es el asunto. Sí. Sí. Esa la señora que... Sí. La mamá de mis hijos. La madre de sus hijos. Correcto. Todos muy... Honorables personas. Muy buenos hijos. Muy buenas personas, efectivamente. Le agradezco a Diosito. Y personas de trabajo. Sí. Bueno, cuéntenos porque... Es importante hacer mención que... Pray Varela fue el propietario por muchos años de... De... El... Salón. Sí, el salón de... Tenía primero unas todas. Luego fue el salón cañaveral. Oh, sí. Pedro Campos. Ajá. Antonio Zavala y toda esa gente, ¿verdad? Toda esa gente. Sí. ¿Cómo entra usted a lo que es el comercio? Cuéntenos esa parte. ¿Cómo entra usted a lo que es meterse ya propiamente a una soda y qué? Toda esa etapa, cuéntenos. A ver, para que el hostelidente... Mira, si es fray, el del cañaveral. Ajá. El mismitico. El mismitico, ¿verdad? Ajá. Hasta más... Hasta más chiquillo, dice usted. Ajá. De ahí, cuando yo... Cuando comenzaron a hacer la plaza, aquí no había ni casa ni nada. O sea, eran cafetales o charrales. Ajá. Yo le dije a papi que me vendiera a una esquinita para hacerme una soda. Para atender a la gente que llegaba al... Ajá. Posiblemente a la plaza que estaban haciendo. Y el papi me dice, fray, le vendo todo. Y yo le había comprado ya bastantes terrenos que tenía aquí. Porque ya mi tata estaba mayor. Ajá. Ya no podía trabajar. Entonces me dice, le vendo todas las cuatro manzanas. Todas esas esquinas. Todas esas esquinas. Todas esas esquinas de la esquina hasta la ferretería. Era el terreno de papi. Y a la reforma. Eh. Pegaba a la reforma. Bastante. Sí, todo eso era de papi. Sí. Y le digo, papi, ¿cuánto me lo da? Eh... Digo, sí se lo compro. Me dicen, 125 mil pesos. Y le digo, a papi, muy cariño. Ajá. Se lo doy en 100 mil pesos. Y le digo, los pagos. Que 125 mil colores, uno lo ve ahora, era cualquier cosa. Pero en ese tiempo era mucha plata. Era un montón de plata, claro. Sí. Y le digo, los pagos, me dicen, 7 mil por año. Se lo doy. 7 mil. Porque usted me está viendo tamaño poco también del lote que le he comprado. Y yo, sí le compro. Y le compré. Y ya comencé a hacer la soda. Eh... Cuatro años después, eso fue en el 70. En el 70. Hicí la sodilla. Hicieron la plaza ahí. Eh... Trabajé cuatro años en la soda. Y después me hice un salón de baile. De pura madera redonda. De veros. Y caña... Por eso le puse cañaveral, porque era pura caña de bambú. Uh-huh. Cerrado con todo, por caña de bambú. Y me fui donde el doctor Rodríguez, que ya murió. ¿Rodríguez Zulate? Uh-huh. Era amigo mío. Y tenía un fincón, ah, en quebra donda. Ajá. Y le digo, doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted no podría venir? ¿Vuede hacerme un salón de baile, si puedo? Le digo, pero lo ocupo en madera. Y madera redonda, y... Y me dice, fray, yo le regalo toda la madera que ocupe. La caña india, eh, caña de bambú, que tenía un montón. Eh... Eh... Caña... Madera redonda. Los postes del salón eran postes así gruesos. Uh-huh. Entonces... Me dice, a la hora que quiera, dentro a cortarla. Ya me busqué un... Un... Un muchacho con hacha para que... Ajá. Porque antes no había tierra. Ajá. Sí. Y me encontró toda la madera y la... Un chapulín me la trajo. Y comenzamos a hacer el salón. Y le agradezco al doctor Rodríguez que me... Me ayudó. Y... Y ahí comencé. Con bancas de madera. Que se quebraban a veces y caían a acostar los niños ahí. Y me fui a los chiles. Hay una señora con una... Eh... Donde hacía muebles. Una mueblería. Y le conté. Y me dice, no, Fray. Y yo le doy la madera... Le hago las... 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 Las muebles. Y me los va pagando como va pudiendo. Y le doy las gracias también al señor que... Tuve esa... Tuve esa... Paciencia de... De... De hacer ver los muebles. Y antes como... No es como ahora que... Que uno no es muy... Bueno... Entre comillas. Confiaba en uno. Uh-huh. 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 Hice el salón y después... Muy desprendido la gente antes, Fray. Muy colaboradora. Muy colaboradora. Demasiado. Demasiado. Y luego cuando hice el salón... Me salió muy bueno el salón. Demasiado bueno la gente y me apoyó mucho. Fue uno de los mejores salones. Sí, sí, sí. Claro. Que vivieron aquí en Pérez de León. Uh-huh. Uh-huh. Y José Miguel Fonseca. Uh-huh. César. Tenía acceso, sí. Tenía transporte aquí a San José. Ajá. La ruta, sí. Sí, sí, sí. Y él... Yo hablé con él para que me jalara la gente. Uh-huh. Y él me traía la gente y... Después se la llevaba otra vez en el mismo bus. Al día de los años me dice, Fray, lo siento mucho, pero... Ya no... Y porque hay muchos problemas cuando llevo a la gente borrachos y todo. Y peleando en el bus y en el fray, ¿no? Entonces... Veía en una radio que anunciaban un bus que vendían en San José. Entonces hablé con Efraín, el hermano de José Miguel. Uh-huh. Era mecánico. Es mecánico. Entonces yo, no, ya está muy viejo. Bueno, era mecánico cuando eso. Uh-huh. Sí. Y le digo, Efraín, venden un bus en San José en tanto. Y yo quiero que vaya usted conmigo porque ya, José Miguel, su hermano no me dejará más gente. Por los problemas que hay en el camino. Y me dice Efraín, sí, yo voy con usted. Y nos fuimos. Y llegamos a donde sacaban la licencia. En Zapotes. Uh-huh. Uh-huh. Y llegamos y dice Efraín, no creo que ese bus sea el que venden. Porque estamos demasiado buenos. Se ve muy bonito. Y ya tocamos, salió el señor y le preguntó Efraín, ¿y este es el bus que venden? Y me dice el señor, sí, este es el bus que venden. Y me dice, ¿cuánto es lo que están cobrando? Y me dice, ¿cuarenta mil pesos? Y, de veras. Y sacó las llaves, si quieren probarlo, tome las llaves, ahí están. Y agarró Efraín las llaves y arrancó el bus. Y caminamos como un medio kilómetro. Y dice Efraín, no, no lo andemos más. Este bus está demasiado bueno. Para cuarenta mil pesos está regalado. Ya llegamos y le decimos al señor, sí lo vamos a comprar. Y ya, pero no anduvieron nada. ¿Y qué? No precisaban dar mucho un carro para darse una cuenta cómo, cómo está. Uh-huh. Y le dimos los cuarenta mil pesos. Hicimos el traspaso del abogado. Nos trajimos el bus. Y ese bus me sirvió demasiado para el salón. Ese era el que tenías, este, jalando ya a la gente que venía. Lo bailar acá y los retornaba al centro. Los iba a dejar a través de San Isidro. ¿Cuánto lo tuvo ese bus? ¿Muchos años? Sí, lo tuve como... Sí, lo tenía como, lo tenía rotulado. Como diez años. Sí, rotulado lo tenía. Ajá. Sí. Y hacía excursiones también. Y hacía excursiones. Fui a Panamá, fui a la playa, llevaba gente al... Y me salió muy bueno. Después lo cambié por un lote. Uh-huh. Ya, bueno, cuando terminé el salón, ya trabajo en el salón, lo vendí. Lo cambié por un lote ahí en Villaligia. ¿Qué recuerda, Fray, este, de ese salón Cañaveral? Bueno, treinta años estuvo usted al frente, ¿verdad? Treinta años. Sí. ¿Qué grupos, eh, recordás? Sí, sí. Grupos famosos en ese tiempo. ¿Cómo no? Fui comenzando por los ciclos. Que yo venía a hacer el... A tocar ahí al Cañaveral y, pues, a jugar fútbol con el equipo que tenía yo. Uh-huh. Yo tenía un equipo. Entiendo que se venía en la mañana, como a las X horas del día, eh, jugaban con el equipo mío. Y ya después, en la noche del baile, ahí les damos alimentación a ellos. Eh... ¿Cuánto le salía a usted un toque de esos, pagarle, digamos, a los Ixos, en aquella oportunidad? A los Ixos, en aquella oportunidad, en como cuatro mil pesos. Por toda la... De veras. Sí. El último baile que hice... fue con... Me acuerdo como se llamaba ese equipo Se me olvidó Que tocaban Lejanía Digamos cantaban esa canción de Lejanía Ajá Que no venía Omar Briseño No recuerdo Y estaba la gente que se desesperaba Porque yo tenía una media hora paga En Radio Sinaí Anunciando los bailes y anunciando todo Y no eran los alegrísimos No Se me olvidó el nombre Que cantaban esa canción Lejanía Yo recuerdo que esa canción la cantaba Omar Briseño Pero no con la pandilla O no sé si era Se nos fue Pero ¿Y qué pasó? Fue el último baile que hice Fue el último ya para el cierre Sí, cuando se me quemó el negocio Se había quemado la casa De suerte el negocio No sufrió ningún problema Porque Yo tenía mucha amistad con Con el que manejaba este ¿Cómo se llama? La reforma Y era muy amigo mío Y cuando se quemó el negocio Me trajo toda la gente que tenía Digamos la mayor parte de gente Que tenía más cuidado Bueno, ya no podía decir bien La gente de confianza Exactamente Y me sacó todos los muebles Y le doy gracias al señor Que me ayudó mucho Y mucha gente Aplaudía en la plaza más bien Que se quemara el negocio Para toda la gente No quería más bulla seguro Y esa vez Era un 15 de mayo Cuando yo traje conjunto aquí Ajá Y tenía el chofer Que llegó con uno o dos viajes Y me dice Fray, sigo echando viajes Y güey Se termina la gente Siete viajes Siete viajes Estaba la gente Un 15 de mayo, imagínese Y ese conjunto Que lo deseaba la gente Entonces Siete viajes Echó el chofer Y ese conjunto Me cobraba a mí Siete mil pesos Ajá Y a las 11 de la noche Me dice Un señor Que lo tenía Administrando El negocio Y me dice Va a hacer falta Cerveza Guaro Y hielo Entonces Me fijaron de Doña Ofelia La que tenía El El Guachapán Allá Lechoncito Lechoncito Y era muy amiga mía Y digo Doña Ofelia Necesito Comerado Bueno, si puede Hacerme un favor Y le digo Necesito guaro Cerveza Y hielo Y si Cerveza La que quiera llevarse El guaro también Pero hielo no le ofrezco Entonces Me traje un poco De cerveza y guaro Y me fui a un delibrado En San Isidro Tiene una fábrica de hielo Ajá Y le compré Como cuatro Marquetas de hielo No vendían Picado La cuestión fue que Fue un baile Demasiado Reventado Bueno A las once Rejunté Toda la plata Así sin contarla Porque yo tenía que salir De ahí Entonces puse a A un muchacho ahí Que me cobrara A medias Lo que iba a hacer De ahí Para que no entraba La gente A hacer más bulla Porque estaba Demasiado lleno Del salón Ya no cabía La gente Y la cuestión fue que De me fue Demasiado bien En la puerta Sin rajar En la puerta Dice 125 mil pesos Y lo pagaba 7 mil pesos Por el conjunto Imagínese Si se hizo la platilla Y en la cantina Se vendieron Se hizo 150 mil pesos Donde se asienta A veces 20 30 mil pesos En otros bailes Y Dios me protegió De que me fue muy bien En el baile Y ya no volví a hacer bailes Porque ya quería Cerrar Ya quería cerrar O sea No hubo bailes Quedó el salón Quedó el salón Y el bar Ajá El bar se lo dejaron Se lo dejaron A mis hijos Sí Pero el salón Sí lo quitó Lo alquilé A don Pedro Coste Ah, sí Para Tabaco Ah, sí Ahí tenía Comprada tabaco Y amontonaba Y ahí Bueno, pero recuerdo Que los cerró Y se quedaron De usted también Con lo que es El restaurante Por cierto Ellos se quedaron Con buena comida Y todo Y aunque Mantenían Mantuvieron mucho tiempo La barra Luego la quitaron Y se hizo aún Más familiar Más familiar Más bonito Sí Se hizo más familiar Más Ya Volvieron otra vez Al restaurante Hacer el restaurante Es muy Me imagino Muy clavizante Estar Demasiado Estar lidiando Con gente ya Muy pasada De tragos También Vieron el montón De problemas Que tuve yo ahí Sí Hasta pleitos Ya yo tuve que Aprender a pelear Ah, de veras Claro Y me gustó Y no lo buscaba yo Las peleas No Yo lo que te quedaba Respetaba el negocio Porque había gente Que quería meter así A la brava A la brava Y no pagaba Los tragos Que se tomaban En ese tiempo Imagínense un montón De maiceros Eramos Y tú Que 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 Ponerse Y no Y no No fui a A tenerme a nadie Porque Mis hijos Estaban pequeñitos Pero dicen Que usted No era Dejadillo Al puño De rendida Mira No sé No me acuerdo Dijo Higueres No me rendía De verdad Sí Porque hay que sacar Defenderse Dos veces Me pegaron Dos veces Y nada más Pero borreado A veras No voy a decir Quién son No voy a decir Quién son Ya uno De los que me borrearon Ya Ya no está Ya jaló Y Gracias a Dios Salí buena Las puños Y el rosa Después Este Después me imagino Que se sacaba Se sacaba el clavo No se quedaba El asunto así Ah no Eso no se quedaba así Qué Qué interesante Usted ha visto Ha venido viendo Lo que es el Progreso de En este caso De Palmares Demasiado Demasiado No solo De Palmares Sí Sí Ya hablándolo De una forma De cantonal Demasiado De ahí Lo interesante Estas charlas Estas conversaciones Con todas estas personas Porque Hay mucho joven Por cierto Ayer Me decía un muchacho El Banco de Costa Rica Que Un funcionario El Banco de Costa Rica Que le gustaba Este programa Porque Él Quería saber La gente de antes Un muchacho Un profesional Y dice Me llama poderosamente La atención Oír ese tipo De entrevistas De relatos De esas personas Que vivieron Aquella época Y ahí Usted es una persona Que ha visto El crecimiento Imagínese De esta comunidad De Palmares El centro Viene hacia el sur Al centro Está muy muy Hay un hacinamiento Muy grande Y esta carretera Sí La carretera Que le dio Un gran auge Un adelanto Demasiado Bueno Se vino todo Sí, claro La gente Hacen negocios Claro Cuéntenos Cómo era la carretera Hace años Cuando usted tenía Ese salón Y todo Ya cuando papi Se vino para acá Era por los chiles Ah, por el hospital viejo Entraba uno Quedas peñas Y salíamos A los chiles Y bajaba Y por la A Pacuar Salía de esa carretera Hasta que hicieron Esta carretera Que ya Es una belleza Y eso le dio Un adelanto Al pueblo Demasiado bueno Bueno Palmares Todo lo que es Palmares centro ¿Verdad? El parque Y todo está muy bonito Todo está muy bonito Demasiado bueno Sí La cancha esta Al cañaveral Siempre También Te ayudaba mucho Demasiado Los partidos Y todo La gente se iba A comer algo También El restaurante Y Después que Que estaba ya La carretera Aunque fuera Este Piedra Pero Ya había Seguridad Que la iban a hacer Esa carretera Y eso Ayudó demasiado Al adelanto Del pueblo No solo De Palmares De toda la zona sur Demasiado bueno ¿Qué considera usted Este Fray Que le hace falta A Palmares O sea Todos lo tienen Todos los servicios Para decir algo No ha sido falta Ni ir a San Isidro Siquiera Es cierto Eso me decía Nos decía Don Francisco Elizondo Cuando conversábamos Un vecino De San Gerardo de Rivas Que San Gerardo de Rivas Prácticamente Tiene también Todo Este En caso de Palmares Pues Tiene un Pues un banco Imagínese Banco Nacional También Hay de todo Farmacias De todo Todo Sí Demasiado bueno Ya este Propiamente Lo que es El cantón En sí ¿Qué ha visto? ¿Usted conoció El Valle del General? Imagínese Hace años Cuando Emigraron Sus padres Para acá ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda Este De ese San Isidro De ayer? Ya Demasiado Malo No Si no Poca gente Pocos negocios Había que ir a San Isidro Para comprar Un Arroz No hay Ni pulperías Aquí Y allá En el centro ¿Qué recuerda? Donde estaba La catedral Donde estaba El parque Usted salía Cuando estaba joven Iba al centro ¿Cómo no? El 15 de mayo Era la fiesta Ahí Muy buenas Iba a correr De toros Muy buenas Las fiestas Demasiado buenas Sí Sí, ahora La verdad que va a perecer Sí, sí, sí Yo ya no fui El 15 de mayo No fui No fue No Porque Ya no es igual que antes Dicen que no es igual que antes Antes Este Salía también Mucha gente Del campo Y Como que era Más Se identificaba más El propio día El 15 de mayo Más tranquilo Antes no habían asaltos No habían robos Ahora no se puede ir a una pie A San Isidro Nosotros usábamos a pie De aquí A San Isidro Con amigos Sí Nos hacíamos a las Cualquier hora del día Y nos veníamos a la una de la mañana Doce a una de la mañana Y tranquilos Y tranquilos A pie Desde San Isidro Aquí Sí ¿Y cuánto tardaba Y cuánto duraba esa Esa ruta Sí De ahí Como una Una hora Porque uno Este La llevaba suave ahí No había prisa Y ahora Le da uno miedo Y dice Está en busca Miedo no Sino Precaución Sí, sí Claro De que lo asalten Ya no Los buses asaltan Y roban Y no es igual Jamás de la vida La tranquilidad Que había antes No se compara Con la de ahora Sí, verdad Algo lindo Antes dormía Hasta con las ventanas Abiertas Todo Así es Ahora Tranquilidad Absoluta Ahora no Ahora es que Dormir con Doble Sí Estando Usted En el Comer Aquí En el Salón Y en la ciudad Nunca Nunca tuvo Ningún problema De que Se le fueran Le fueran A robar No Nunca Nada Problemilla Así como le Cuento ahora Sí De pleitillos Y todo Pasajeros 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 Sí Pero Asaltos Y eso No La gente Era Más Diferente Actualmente Fray Se comenta Mucho De que Hacen Falta Pues Más fuentes De trabajo Sobre todo Para Pues Mucho joven Que está Sin Sin trabajar Sin Sin laborar Cómo Vio Usted Su Situción Del Empleo Muy Mal Está Muy Mal Demasiado El Problema También De la Juventud Que Antes Yo Trabajaba Desde que Tenía Siete Años Ayudando A la Mami A Cuidar Gallinas Ya Le conté Un poco Y Ahora Menos De los Dieciocho Años No Pueden Trabajar Un Muchacho Y Pero Si O O O Y Pueden Hacer Otras Cositas Cierto Entonces Eso Ha sido Muy Malo Demasiado Malo Ese Sistema Porque Lo que Hacen Es Tirar Los Hijo A Antes De los Dieciocho Años No Pueden Ni Hacer Nada De Trabajo Donde La Edad Es Suficiente Para Que Trabajen Y Si Pueden Robar Y Pueden Bueno Si No No Digo Nada Porque No No Es Un Problema Mío Es Un Problema Del Gobierno Si Si Pero Es Un Problema Este No 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 Crean Así Si 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 También Le Son Trabajos Fuertes Pero Si De Trabajar Se Trata Todo Eso Lo Hacían Mis Hijos Imagínese Cogiendo Café Y Trabajando Caña Y Trabajando Mansando Caballos Y Ahora No Eso Ha complicado Mucho La Quedar ¿Verdad? Hay que aportar Así Es Nosotros La llevamos A papi Desde que Estábamos Chiquitillos Haciendo Todo Lo Que Papi Nos Decía Y Ha Cambiado Mucho El Sistema No Voy A Hablar De Otra Cosa Porque No Me Interesa No Me Interesa No Si No Que Es Fajitoso Si Hacen Falta Muchas Todavía Muchas Muchas Cosas Pero Si Si Ha habido Un Desarrollo Importantísimo En el Valle Del General Demasiado Importantísimo Auge Yo Quiero Consultarle Hay Muchas Empresas Que No Son De Pérez Celedón Sino Que Han Venido De Otros De Otros Lados Y Se Han Han Puesto Sus Negocios Aquí Como Ve Usted Eso Porque A la Vez Que Le Dan Trabajo A La Gente De Aquí Pero También Dicen Unos Que El Dinero Se Va Para Otro Lado Si Ya Es Es Cosas De Ellos Porque Aquí Demasiado Bueno Los Negocios Demasiado Bueno Si Y Llegan Chinos Llegan Gente De Otros Lados De Otros Países A Comprar Negocios Si Eso Ha Crecido Demasiado El Pueblo Si Demasiado Es un Pueblo Muy Ha sido Muy Bueno Y Sigue Hiciendo Mejor Si Añora Usted Añora Usted El Cañaveral De Hace Años O Ya es Una Etapa Concluida Hizo Su Trabajo Lo Recuerdo Nada Más Lo Recuerda Con Buenos Recuerdos Buenos Recuerdos Si Pero Ya Como Volver A Hacer Otro Negocio No Ya Pasé Por Esa Por Donde Asustan Si Y Le doy Gracias a Yo Que me Fue Muy Bien Si Y Salí Contento Y Con Vida Y Todo Mis Hijos Aprendieron También A Trabajar En Negocio Todos Son Comerciantes Todos Son Comerciantes Esa Esa Esquina Perdón Esa Esquina Sigue Siendo Ya Es de Sus Hijos De Mis Hijos Ahora Lo Tienen En Venta Quieren Retirarse También Todo Llega A Una Etapa Si Yo Conversaba En Un Programa De Estos Con Fulmen La Propietaria del Hawaii En Este Programa Por Cierto Un Saludo Muy Especial Para Fulmen Allá En Propietaria del Hawaii Y esta señora También es un ejemplo De perseverancia De trabajo De valentía De esta mujer Ahora este Eso se lo Se lo dio También a los hijos Para que Para que haya Descansar También Pero es gente Que Que ha Portado Que ha Al desarrollo Del Cantón De Pérez Celedón El caso De Fulmen El caso Suyo El caso De aquel señor Hernández De Don Wilfrido Con los buses Gente Que ha Que ha Trabajado Ese momento Y Siguen Trabajando Pero También Este Tienen Que Ir Ya descansar También Uno no puede Trazar Todo el tiempo Porque Ya uno llega A una etapa De que No es que no puede Si Sino que Ya uno La mente Hay que ponerla Firme Y decir Voy a dejar Esto a mis hijos No ser egoísta Porque Hay mucha Gente Amigos míos Han sido Que han Trabajado Toda la vida Hasta que se mueren Se mueren Trabajando Y Lo conozco Y No sé No quieren Dejar El negocio Si Entonces No es bueno Eso No tiene que tener Una etapa Para decir Hasta aquí Nomás No ser Egoísta Si 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 A veces Se darse Su Su descanso En vida Porque Dejan Y al tiempo Ya no Ya no trabajan Pero Ya se quedan En la casa Y no disfrutan En realidad Exactamente Tienen que disfrutar Lo que es Ok Lo que ha hecho Lo que ha hecho Si tiene una platica Mejor Dejarse la otra Claro Que trabaje El negocio Se siente satisfecho Usted a lo largo De estos 79 Feliz de la vida 79 No le estoy quitando Ni poniendo No Ok Ok La gente en el 39 Ok Muy bien Se siente Se siente satisfecho Se siente Feliz Feliz con Dios Realizado Con Dios Y con todo Usted 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 es religioso Si Usted es católico Católico No cambio la religión Por ninguna Papi me la enseñó Y ahí estoy con él Con ella La misma religión No quiero cambiarla Y no decir Que son malas Ni que son buenas Porque no No he tocado Ese punto De cambiar De religión Estoy feliz Con Diosito Que me acompañe Que me da todo He sido una persona Bendecida Por Dios Diosito Me ha dado Me ha dado Toda la inteligencia Soy un analfabeto Entre comillas Pero Dios Me ha dado La inteligencia De hacer todo Lo que me corresponde Que interesante Y Diosito Con el otro Si no es él Me da salud Me da Tranquilidad Me da Bueno Todo lo que Necesita uno Me lo da Dios Aquí vivo Feliz de la vida Como un rey Si 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 Perfecto Entonces Me estoy rajando Pero No 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 Pero es Es bueno hacerlo De vez en cuando Vivo feliz Con los vecinos Que son Si Solo buenos Solo buenos Si Entonces El mejor Decía pape El mejor Amigo Es el vecino Como quiere Este Fray Que se le recuerde A usted Como quiere Que se le recuerde Una vez Que ya no esté Por aquí Que me muera Si Ya como Fray Mimo Fray No me gusta Hacerle daño A nadie Me gusta Tranquilidad Ser Amable Con la gente A donde uno pueda No tener enemigos Una vida linda Y le doy gracias a Dios Porque Y a los vecinos Que me han ayudado Los amigos Visita usted algún templo De vez en cuando De vez en cuando Si Habla con Dios En su casa Aquí me siento Y aquí Le digo a Diosito Y le pido a él Lo que yo quiero Y esta es la iglesia Nada más Que Diosito Lo tengo aquí en la mente Desde la mañana Toda la noche Todos los días Del mundo Primero me levanto Y gracias a Diosito Y Persino Y le pido a él Por Por mí Por mis hijos Por mi familia Por amigos Amigas Perfecto Y soy Fiel con él Yo Es un pecador Uno es pecador Todos somos pecadores Pero yo le pido a Diosito Que me perdonen Los pecadillos Que cometo en el día Y sé que me los perdona Porque soy amante a él Si Un día Un día En la vida De Fray Varela Madruga Usted se levanta temprano Y pasa el día Va a ver a sus hijos Regresa a la casa No estoy Se hace su comidita Y regresa Bueno Ese es un día En la vida de Fray Varela Puramente Si Me acuesto temprano Y me levanto a las 5 de la mañana Ah si Se acuesta a 7 De la noche O 8 de la noche 7, 8, 9 a veces Si Un día me acosté tarde Que hicieron la Telea De boxeo Ah No me la perdí Que se pasó en el canal 14 No me la perdí Antes que terminó Como a las 10 o las 11 de la noche Terminó Me gusta el boxeo Uy si Me hubiera encantado Como es con el toque Como es Si 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 le gusta Me fascina el boxeo Y le doy gracias a Dios De que Pérez de León El fútbol no Tuve La plaza Ya Si 40 años La mantuve yo Si cierto Dando el mantenimiento Porque venía en equipo Y aquí Y allá Y allá De todo lado Y yo era el El papá de los tomates Cierto El que dirigía Esa plaza Ahí le daba yo las Las órdenes A que hora jugaba O Todo eso Y No te gusta el fútbol No Ahora no Antes era diferente Ahora son peleas Y cochinadas En la plaza Entonces El boxeo no El boxeo no tiene eso El que es boxeador Se cuida De reguado De la droga De Comidas Alimenticias Buenas Porque es él El que va a pelear En cambio El fútbol Son 11 Los que juegan Y ahí no importa Que dispulsen uno Y salen Y meten otro Y eso Es una Porca El fútbol Y Pérez El León Está muy metido En boxeo En todo En todo En todo Ese 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 Programa Que dieron ese día Esas peleas Lo dieron en todo En todo el mundo Era a nivel mundial Una cosa más linda Siempre Siempre le ha gustado El boxeo Siempre me ha gustado ¿A quién recuerda A boxeadores A lo largo de su vida Recuerda A un tuso A un tuso portugueso Isaac Marín Hay muy buenos Boxeadores Sí, pero No los recuerdo mucho Pero sí te gusta Lo tengo en la mente El El fútbol El boxeo ¿Padece de algo Usted Está bien de salud No volví a ir A la clínica Porque me padecía Depresión alta Y la verdad que Después de que me pasó Eso hace como En noviembre fue Al principio De diciembre Que me afectó No volví a tomar Las pastillas Ni volví a ir A la clínica Tampoco Con medicina natural Yo tomo mucha Medicina natural ¿Me siento bien? Sí Cuando me tomaba Las pastillas En la mañana Después de desayuno Me mareaba Me afectaba Más bien De veras Sí Y no la volví a tomar Y no Me mareó Cuando me he hecho No estaba Tiene Tiene vicio Usted Fumó Sí Fumé 30 años 30 años Fumó Y hace como unos 40 Más o menos Que dejé de fumar Dejé el vicio El humo El cigarro Me fascina Me ostina Pero voy a aceptar Los fumadores Sí Y ahora es prohibido Hasta fumar Sí Y Siento bien de salud Se siento bien de salud Y Se ha hecho un traguito De vez en cuando De vez en cuando Cada rato Ya 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 menos Ah, como no Yo tomaba antes guaro Demasiado Sí, verdad Y era bueno Para tomar guaro Yo ni me tambaleaba Ni andaba Hasta la misma Sí Sí Ajá Yo era muy masivo Para ver guaro Sí Y ir a guaro De noche y de día Ah Tenía trabajo en la noche Pero nadie Me notaba Que andaba tomado Sí Era muy valiente Se andaba Comunado Y también Mucha Mucha calma Porque Tomar mucho guaro No es bueno No, no, no No es bueno No, no Entonces Pierden hasta el control De Sí, claro La mente Y todo Claro Da como una llamita Como una llamita Un toque Un toque Sí, un toque Nada más Qué interesante Gracias El relato suyo Es muy Y es interesante Me gusta hablarlo así A lo natural ¿Verdad? Que vayamos Como vaya saliendo La La conversación Pero sí Para nosotros Es un placer Pues Compartir con ustedes Muchas gracias Esos momentos Importantísimos Me agradezco mucho Que Me tomaron en cuenta Para hacer la entrevista Y Me siento muy feliz Este Algún Este Algún mensaje suyo Para toda la Gente Que Lo recuerda Que lo está viendo En estos momentos Sobre todo También Para la Gente joven ¿Verdad? Les agradezco mucho A todos Las Personas Que me han Acompañado En todo sentido Que yo Los bendiga Que yo Los tenga Alentados Y Que Seguir adelante Sí Les agradezco Mucho A todos Porque He tenido Muy buenos amigos Buena gente Que me ayudó Todos Les agradezco Demasiado Mucha gente Recuerda usted De gente De antes Que lo apoyó Bueno Ahora Nos decía Del doctor Rodríguez Zulate Que por cierto Cualquier cantidad Nos decía ahora El doctor Rodríguez Zulate Que por cierto Lo tuvimos En este programa Y Seis meses Después Falleció En la finquita Que tiene por aquí Ahí estuvimos Con Sí De 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 Grata Memoria Así Como El doctor Rodríguez Zulate Que le tendió La mano Este Muchas Personas Me imagino Que le han Tendido La mano A usted Un montón Un montón Me han ayudado Mucho Sí Claro Le decía Ese señor Que me hizo Las mesas En el salón No se me olvida A mí nunca Porque Y así fue El estilo He tenido Muy buenos amigos Que me han ayudado Porque uno Solo Si puede salir Adelante Pero cuesta más Necesito El apoyo De otras personas Verdad En consejos En ayudas En todo Sentido Sí Necesito La ayuda De la gente Y si uno No tiene ayuda En la gente O no lo transan Bien Montan un negocio Y a lo mejor No le sirven Y Eso es muy Importante Tener Buenos amigos Cuatro hijos Tiene usted Cinco Tres Tres varones Y dos mujeres Me siento feliz Con ellos Porque son muy buenos Conmigo ¿Y nietos? Nietos No muchos No recuerdo Cuántos Pero No son muchos Los nietos Frankin Tiene Dos Dos hijos Nada más Francis También dos Jorgito El que tiene Un poquillo más Como Como seis El mayor Jorgito El cañaveral Irene Tiene tres Mayita Tiene Como unos Cinco Bueno Y cuál es Del abuelo Con los nietos Los quiere mucho Se quiere mucho Los nietos Un vacilón Con ellos Si Fray Ha sido un verdadero placer Igualmente Don Franklin Siempre Estaremos ahí A la orden Y muchas gracias Por habernos Acogido aquí En su Ranchito Muy bonito Por cierto ¿Verdad? Si Muy bonito Pero feliz De la vida Y que la pase Muy muy bien Que esté siempre Pura vida Gracias Igualmente Muy amable Hemos conversado Aquí en este programa Tras las huellas De la historia Con Franklin Varela Nuestro querido Fray Varela Aquí en Televisor El Sur Canal 14 En el programa Tras las huellas De la historia Gracias por su compañía Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas ¡Gracias!